Danza es tu duro, no me canses ahora, que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Danza es tu duro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo que siente el sol que se te metió y no te deja quieta, mira No puede parar eso que al bailar te junto a la boca a veras Y ese fuego te quema por dentro y lejos, todo bien te entieras De una mano arriba, si no de una forma, dame mi abuelta Y salve seguro, no me quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y salve seguro, balanza de una locura, por en la reina de un labio, de que hay vayas de verano Y ese fuego te quema por dentro y lejos, balanza de una locura, de que hay vayas de verano Y el pánico ha pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con tu oro vamos lanzar, con tu oro Hoy, 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 hoy Exa y ya moreno, lo irás, vay, va a lanzar, con tu oro Hoy, 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 hoy Lanzamos arriba, sin un brazo, da media vuelta, danza es tu duro No te encaricen ahora, todo solo empieza, mueve la cabeza Lanzamos tu duro, la mano arriba, sin un brazo